Hola amigos de Marco Julio, Marco Julio RD, les invitamos a que se inscriban a nuestro canal y hoy tengo una sorpresita por aquí, una lámpara de Sonic, Sonic señores vamos a prender esa lámpara a ver como se ve, miren señores como se ve la lámpara la apagamos y la prendemos de nuevo y la lámpara se puede ir pasando de distintos colores por ejemplo se puede poner aquí roja, se puede poner verde y se puede poner también azul azul y el color blanco, tiene un control remoto donde ustedes van a ir, pueden ir cambiando de un sitio a otro, por ejemplo si le damos aquí en los botones se pueden ir cambiando de los colores que ustedes quieran, por ejemplo aquí se puede ir cambiando de color, el color con más, el rojo con más blanco o se puede poner verde y el verde con más, agregándole más blanco, más blanco señores, bueno le traje esta lámpara porque quería decir que sería un buen regalo para sus niños ahora en navidad y también puede irse cambiando poco a poco que la lámpara vaya cambiando de colores automáticamente, por ejemplo aquí tenemos ese cambio de color de Sonic, Sonic, todos los niños les gusta mucho esto de Sonic también este cambio de color que es un poco más rápido señores, miren, miren, más ágil y también este que es un poco más leve para cuando sus niños vayan a dormir o este que es mucho más leve que va cambiando el color así más, más, más de una forma más sencilla así que es esta lámpara especial de Sonic, Sonic, especial para todas las personas que nos siguen en nuestro canal de YouTube Marco Julio RD, inscríbanse, denle me gusta y comparten nuestros videos, así que es que ¡chao!